Bueno, muy buenas tardes a todos. Como bien acaban de decir, lo que voy a hablar esta tarde es sobre e-commerce. Es un poco introductorio todo, es más bien orientado a saber aquellos factores que tenéis que tener en cuenta antes de un lanzamiento y que son críticos. No voy a contar ningún truco de posicionamiento, sino aquellas cosas que tenéis que hacer sí o sí para que esto salga bien. Luego, si queréis, después de la charla o mientras voy hablando, me interrumpís por si queréis preguntarme algo un poco más detallado o profundo, pero en principio voy a ir a cosas muy estratégicas. Bueno, para que conozcáis un poco mi perfil, yo empecé como programador, estuve trabajando varios años como programador en .NET y poco a poco fui aprendiendo cosillas de SEO, de marketing, etc. Y ahora estoy como responsable de marketing online en Only Apartments, donde también llevo el área de SEO junto a Estela, que está por allá atrás escondida. Y bueno, algunas de las cosas que os voy a comentar aquí, esto lo aviso porque igual lo miráis, no lo respetamos en Only Apartments. Y esto lo digo de entrada y os voy a explicar el por qué. Primero, porque es un proyecto muy antiguo y como sabéis, los criterios que tiene Google para evaluar si una página es buena o mala van cambiando con el tiempo. Solo primero. Y lo segundo, que esto tiene relación con lo que podéis ver que hace otra gente, porque podemos. Esto suena muy sobrado, pero os voy a decir el por qué. Cuando tienes un proyecto muy antiguo, que tiene un recorrido muy largo, Google lo valora. Digamos que vas ganando confianza. Entonces te puedes permitir el lujo de violar ciertas normas. Esto también lo digo porque hay mucha gente que cuando oye algunas de las cosas que os voy a decir aquí, y que se leen por ahí, y que se dicen, tenéis que hacer esto, y te dicen, ya, pero es que Softonic hace no sé qué. Ya, pero es que Softonic es Softonic. ¿Vale? Y nosotros no somos Softonic. Entonces Softonic se puede permitir el lujo de indexar páginas de resultados, pero nosotros no tenemos que hacerlo. De hecho, si lo hacemos, la vamos a cagar. ¿Vale? Luego, para que tengáis en cuenta que estas cosas hay que cogerlas un poco con pinzas. Todo lo que os voy a explicar aquí es lo que tenéis que hacer para hacer un proyecto desde cero. Luego, si con el tiempo ya mejoráis, cogéis peso, relevancia, etc., ya podréis hacer cosas un poco más complicadas y saliros del patrón. Pero de momento esto es lo que hay que respetar. ¿De acuerdo? Bueno, estas son las cosas que vamos a ver hoy. Lo primero, os voy a comentar algunos truquillos para elegir el dominio. ¿Por qué? Porque hay gente que lee artículos sobre SEO que dan pistas para elegir un dominio, que son bastante tramposillas, y como os digo, orientadas a hacer cosas un poco malas. Lo segundo, orientación geográfica e idiomática, que creo que es una cosa bastante importante. Es algo que muchos e-commerce violan bastante o no siguen. Que nadie me tire piedras, por lo que acabo de decir, ni por lo que voy a decir después. El tercero sería un poco orientaros de dónde están esas landing pages. O sea, qué es lo que realmente nos importa para recibir tráfico. ¿Por qué? Porque no siempre está donde nosotros pensamos. Luego vamos a repasar algunos truquillos sobre formatos de URL, que es algo que tenemos que tener muy en cuenta antes del lanzamiento. Y luego una serie de truquillos para fichas de producto y categorías. ¿De acuerdo? Son más bien orientadas a cosas que tenéis que seguir sí o sí para no tener problemas en el futuro. Y luego dos consejos muy rápidos sobre reviews de producto, que es algo que ahora mismo es esencial, como todos sabréis, y sobre mobile. ¿Por qué sobre mobile? Vale, todo el mundo lo dice, es el futuro, es el presente, es el no sé qué. Pero ahora mismo ha habido una serie de cambios en Google en los últimos meses que hacen que esto sea todavía más importante. Y de hecho, spoiler, es posible que en los próximos meses Google lo valore todavía más y sea todavía más destructivo con la gente que no esté preparada para esto. De hecho, luego ya os lo comentaré, en AdWords ha habido unos cambios en los últimos días que hacen que esto sea clave tenerlo en cuenta. De hecho, algunos de los consejos que os voy a dar tienen mucha relación con PPC. Vale, lo primero, eligiendo el dominio. Bueno, aquí cada uno tiene sus teorías. Yo os voy a poner tres factores que tenéis que tener en cuenta. El primero sería el TLD que vais a utilizar, ya sabéis, la terminación de dominio. El segundo, el nombre que vais a escoger. Y tercero, la estructura. Es decir, cómo vamos a archivar esos dominios según el mercado en el que estamos, el contenido que tenemos, etc. Ahora vamos a desclosar un poco todos. Sobre el TLD, aquí es donde siempre hay bastantes confusiones. El TLD, como sabéis, tenéis los TLDs globales como .com, .net, .org, etc. Y tenéis los dominios locales. ¿Qué pasa? Suceden cosas como esta. Que cuando te registras, ¿vale? O sea, cuando vas a buscar un dominio para tu proyecto, resulta que tienes un nombre súper molón, que te encanta, pero el .com no está libre. Y entonces te vas y te compras el .net. No. O sea, si no tenéis el .com, no es molón el nombre. ¿Vale? O sea, no merece la pena para el proyecto. Si no podéis comprar el .com, yo pasaría del nombre, aunque sea muy bonito y precioso, no merece la pena. Y luego, lo segundo que tenéis que tener en cuenta es el mercado. ¿De acuerdo? Si vais a trabajar más de un mercado, sí que os interesa tener el .com, como no, como he dicho antes, pero también los dominios de cada uno de esos mercados que vais a trabajar. ¿Qué pasa? Que aquí entra en juego un factor importante, que es el presupuesto. A veces no puedes permitirte el lujo de comprar un montón de dominios para cada uno de los mercados que vas a atacar. ¿Vale? Luego os voy a comentar una serie de truquillos que podéis seguir para evitar esto. Bueno, cosas que tenéis que tener en cuenta sobre los dominios locales. Antes decíamos el .com. Si compráis solamente el .com y con eso vais a atacar todos los mercados donde vais a trabajar, tenéis que tener en cuenta que la gente, o sea, los vuestros competidores que tengan un telede local, como .es, .fr, Koyukei, etc., van a tener una ventaja competitiva bastante importante. ¿Vale? Aquí abajo lo he puesto, pasa que allá atrás seguramente no se vea, pero simplemente decir que cuando tienes un dominio local generalmente el CTR se ve impactado. ¿Vale? Aunque estés en segunda posición con un dominio local y por encima tuyo está el .com generalmente te favorece a nivel de CTR. Es decir, la gente tiende a usar más tu dominio que el del competidor. ¿Vale? ¿Todo el mundo sabe lo que es un CTR? ¿Sí? Bueno, pues lo explico rápidamente. El CTR es la relación entre los usuarios que hacen clic en tu anuncio o en tu resultado respecto al total de impresiones. ¿Vale? Es decir, si hay, si vuestra web aparece 10.000 veces en un mes en las hojas de resultados de Google y recibís 100 clics, pues tenéis un 1%. ¿Vale? Bueno, un 0,1%, que es una pobreza. Pero bueno, es una relación entre los clics que recibís y el número de impresiones. ¿Vale? Bueno, lo segundo es el nombre. Aquí hay una serie de consejillos también, porque hay mucha gente que se evoca en esto. Lo primero es la longitud. Nunca más de 15 caracteres. ¿De acuerdo? Y esto tiene relación con que no hay que usar guiones para separar palabras. Esto es otra cosa que hacemos en Only Apartments. ¿Vale? Si buscáis la web es Only-Aparments. A mí no me gusta nada, pero evidentemente es un proyecto que tiene muchos años de antigüedad y no seré yo el que lo cambie. Pero sucede una cosa. Y es que cuando tienes guiones entre medias, aparte de que parece un dominio forzado porque no tenías libre el .com, ¿vale? Le has puesto guioncitos para que no esté repetido. Aparte de eso, la persona que consiga el dominio sin guiones tiene más posibilidades de aparecer por encima tuyo. Con lo cual, es una faena, ¿vale? O sea, que desde un punto de vista estético y estratégico, sin guiones. ¿De acuerdo? Hay gente que sí que compra dominios con guiones y les va bien. Bueno, no lo sé. Yo no lo recomiendo, ¿vale? Y aquí también os pongo esto, que es importante. Si queréis utilizar un nombre molón, pero a la vez queréis ir a por palabras clave que tengan relación con vuestro proyecto, siempre tenéis que utilizar ambas cosas. ¿De acuerdo? No podéis ir a por un nombre donde todo sean palabras clave. No sé si me explico con esto. El tema es que... Un segundillo. Bueno, lo comento aquí. Aquí comento una cosa que es el Exact Domain Match. Esto significa, si vosotros tenéis un proyecto donde vendéis, no sé, piedras gigantes, ¿vale? Luego tengo un ejemplo de piedras, así que uso piedras, y buscáis un dominio para vender piedras gigantes. Entonces decís, va, ya está, piedrasgigantes.com está libre, me lo compro, pum. Eso es un dominio exacto, ¿vale? O sea, tenéis un keyword, una búsqueda, y habéis comprado el dominio con esa búsqueda. Vale, la intuición puede decir que como Google intenta defender las marcas, vais a aparecer por encima del resto, o al menos vais a tener posibilidades de competir. Sí, pero Google cada vez aprecia menos eso, ¿vale? O sea, que tampoco os matéis en buscar un dominio que tenga vuestras palabras clave en el nombre, ¿vale? O sea, no os centréis en eso porque no siempre vais a salir ganando. ¿Se entiende esto? Es más, huele a spam. Todos lo sabemos. O sea, si vosotros buscáis hoteles en Madrid y os sale hotelesenmadrid.com el primero, sabéis que eso es un SEO haciendo el guarro y no vais a hacer clic allí, ¿vale? Bueno, seguramente por hoteles en Madrid no salga porque está rumbo y toda esta gente, pero bueno, sabéis por dónde voy. Vale, sobre la estructura. También hay mucha obsesión entre los SEOs con los subdominios, ¿de acuerdo? Ahí hay un poco bulo y, bueno, yo voy a llevar la contraria a mucha gente, pero como siempre digo, cada SEO tiene su librillo, ¿vale? Pues ahí se los que creen unas cosas, otros otras, y yo esto es lo que creo. Y al que no le guste, pues que lea a otra persona, ¿vale? Yo lo que siempre digo es que los subdominios son o bien para separar por idiomas, pues como pongo aquí .es.fr, puedes diferenciar, o para aplicaciones diferentes. Porque tenéis una aplicación para socios, porque tenéis una extranet para vuestros colaboradores, para traductores, etcétera, entonces sí que tiene cabida usar un subdominio, pero no para archivar producto, ¿de acuerdo? Bueno, si tenéis un portal de viajes, por ejemplo, podría ser vuelos.miportaldeviajes.com. Sí y no, está bien, pero no es recomendable, ¿vale? ¿Por qué no es recomendable? Porque cuando vosotros hacéis lean building, ¿vale? Cuando estáis creando enlaces para favorecer vuestro proyecto, el peso de esa fuerza que transferís se concentra en el dominio o en el subdominio, ¿de acuerdo? Es decir, dominio y subdominio son una entidad al mismo nivel para Google y por lo tanto, si hacéis lean building sobre dominio.mow, no estáis favoreciendo socios.dominio.mow. ¿Me explico? O sea, si queréis aprovechar recursos, es mejor que concentréis todo dentro del dominio raíz. Y, bueno, aquí también el eterno combate entre subdominios y subdirectorios. Lo mismo, si subdominios son para aplicaciones, subdirectorios es muy bueno para nosotros porque concentramos el peso de todo lo que hacemos en el lugar que nos interesa, que es el dominio raíz, ¿de acuerdo? Aquí os he puesto algunas indicaciones para cuando os bajéis el PPT o lo podáis ver online, pues lo tengáis como referencia. Bien, ¿alguna pregunta sobre esto? Sí, por ahí. A nivel de SERP, ¿las W se afectan? Bueno, yo diría que las W son un poco reminiscencia del pasado. Entonces, por poder se pueden quitar. Yo, de hecho, suelo quitarlo. Ya cortas el dominio. O sea, no. Para nada. El 3 W al final es un subdominio donde estás concentrando la home. Entonces, no tiene mucho sentido. Si sigue utilizando, ¿qué? ¿Se afectaría el caso de que tu web sería tanto para el subdominio 5 W al mes como si él perdió tu contenido? ¿Correcto? ¿Eso sería perjudicial? Sí, sí, sí. Vale, sí. No te han entendido la pregunta. Sí, perdona. A ver, el tema es que ya sabéis que en SEO hay una máxima, es que no puedes duplicar el contenido. Entonces, efectivamente, si tienes el 3 W y el dominio sin el 3 W, tienes que elegir entre uno de los dos. O sea, alguno de los dos tiene que morir y tienes que redirigirle al otro. Es así. La ventaja de no utilizar el 3 W es que, como sabéis, en los resultados de Google, la banda verde donde aparece la URL tiene un límite de tamaño. Entonces, si quitáis el 3 W, hay cuatro caracteres más que podéis aprovechar para optimizar la URL. ¿Vale? Para que aparezcan más palabras clave o lo que sea. Es un poco jugar con eso. ¿De acuerdo? ¿Se entiende esto último? Sí. Vale. ¿Alguna otra pregunta? En la diapositiva anterior, cuando ponías que en los subdominios, o en dos anteriores, que hay una masaje a la persona, en el punto de los de sus directorios, ¿y por qué lo dices esto? ¿Ya aprovechabas un poco de 3 W? ¿2, has dicho 3 W? ¿3? Sí, lo que decía antes. Vosotros cuando hacéis link building sobre una URL, estáis favoreciéndose a URL, pero con un efecto en cascada, también favorecéis el dominio raíz. Entonces, si es un dominio-dominio, vas acumulando allí pesos. Si son subdominios, ya tienes que ir trabajando todos los subdominios para que tengan relevancia. Solo eso. Y experimentalmente, ya sabéis que muchas de estas cosas se encuentran experimentalmente. Entonces, todo esto es teorizar, evidentemente. No está demostrado que se pueda transferir relevancia desde un subdominio, ¿vale? Hasta un dominio. Sin enlazar. Quiero decir, si lo enlazas, evidentemente, sí que transfieres. ¿Vale? Como os digo, todo esto es teorizar, porque tampoco hay un valor que nosotros podamos ver para demostrar todo esto. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué piensas de este tipo de dominios, tipo delicio.us, que utilizan la parte final para la parte del dominio? Sin más, hombre. Todo eso tiene un poco de relación con el precio. Cuanto más caro sea el dominio, mejor. ¿Vale? O sea, un punto travel que cuesta 50 euros, pues es maravilloso. Porque ningún spammer se lo va a comprar para hacer el tonto. ¿Vale? Sin embargo, un punto info que cuesta 2 euros en GoDaddy, pues está claro. ¿Vale? O sea, un país así, que es más caro, simplemente porque hay menos reservas o lo que sea. Bueno, también porque están protegidos muchos de ellos. Por ejemplo, el serbio en concreto está protegido. Sí, sí, pero sí. Y, pero digo, entonces, pero afecta, creo que también a pocas preguntas que afecta al SEO el hecho de ser un... ¿Un dominio más caro? No, un tele de obra. Es un poco lo que decíamos antes. Si tú tienes un producto que es, por ejemplo, para Serbia y tienes un tele de serbio, hay más posibilidades. En el mundo internacional, por ejemplo, hay muchos puntos li, ¿no? Y bueno, eso sí que ha sido más caro. Pero yo, sin embargo, yo los veo a muchos lados. Sí. El li es libio, ¿no? Me parece. Sí. Hombre, también el tema es acción de tu oriente. Supongo que el punto li en concreto, como lo usa mucha gente y los servidores están fuera de Libia, y tampoco tienes marcado como que quieres geolocalizar para Libia, se pueden utilizar libremente. En el fondo puedes usar cualquiera, ¿vale? Simplemente es un poco un suma y sigue cuando compites con otra gente, ¿vale? Salvo en el caso de los .tk y los .biz y demás, que es nada, eso no vale para nada. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta por ahí? Sí. ¿Me voy a hacer un blog en una web? ¿Cómo va a ir? ¿Con un directorio o con un .mio? Depende. ¿Qué tamaño tiene la web? O sea, es una web grande. Si es un proyecto nuevo, lo pondría en un directorio. Sí. Si es un proyecto que ya está maduro, sí que lo puedes meter en un subdominio, pues, efectos de organización o porque te queda más bonito. Así de básicos el tema. Pero si es un proyecto nuevo, mejor directorio. Así vas concentrando allí la capacidad. ¿Vale? Vamos por ahí. Continúo. Vale. Bueno, ahora vamos a orientación geográfica y lingüística. Esto es muy importante porque es donde la mayor parte de la gente cae. ¿De acuerdo? Aquí hay dos enfoques. Primero, el mercado en el que quieres vender tu producto y en qué idiomas quieres trabajarlo. Porque no es lo mismo. ¿De acuerdo? Hay gente que dice, voy a montar mi web en inglés y así vendo en el Reino Unido. No. Estás montando en inglés y vas a vender en Estados Unidos, en Australia, en UK y en todos los países donde tienen un idioma que quizá no es tan mayoritario o no es tan potente a nivel internacional. Y van a buscar en inglés. Que eso pasa mucho. Por ejemplo, el castellano, como es un idioma bastante difundido, también lo hay en Latinoamérica, en España mayoritariamente se habla. No hay problema porque los españoles no saben inglés. Entonces no buscan en inglés. Pero si... Es una realidad. Somos claros. Pero si te vas, por ejemplo, a Polonia, los polacos no tienen un mercado online tan desarrollado, pero hablan inglés. Con lo cual buscan en inglés los productos que ofrecen de fuera. ¿Vale? Lo cual no significa que no haya productos locales, simplemente que hay más fuera de ellos. ¿De acuerdo? Entonces no es, digamos, que a nivel de e-commerce o a nivel de negocio online no se autoabastece con su propio idioma. ¿De acuerdo? También pasa mucho con Rusia. Los rusos cuando quieren viajar a Europa suelen buscar en inglés. Entonces si quieres captar clientes en Rusia tienes que trabajar en ruso y en inglés. ¿Vale? Se entiende esto, ¿no? Entonces esa orientación va a cambiar bastante según cómo implementemos nuestro proyecto. ¿Vale? Aquí os pongo varios ejemplos. En este caso, único mercado o un único idioma. ¿Vale? O lo mismo, un solo mercado con un solo idioma. Por ejemplo, solamente en España. Pues entonces si solamente vas a trabajar con España no hay ningún problema. Te compras el .com. O sea, si quieres el .es también, pero sobre todo el .com. ¿Vale? Y ya está. Empiezas a publicar contenido en castellano y se acabó. Ya no hay más problema. Bueno, el asunto viene cuando ya intentas hacer cosas un poco más complejas. ¿Vale? Aquí os he puesto varias combinaciones para que lo podáis ver. Por ejemplo, tenemos por idiomas. ¿Vale? Tenemos una web que queremos difundir a nivel global y nos da igual el mercado. Solamente queremos que gente que hable un determinado idioma encuentre el contenido. Bien, como no tenemos presupuesto o no hemos querido, no hemos comprado los teledlocales. Así que concentramos todo en el .com. Que de hecho, si es un proyecto nuevo, está bastante bien. Bien, porque ahorras recursos y lo que decíamos antes, a nivel del in-building, es mucho más sencillo. Tú empiezas a lanzar links hacia una de las versiones y como siempre transfieres un peso al dominio, ya está. Matemáticamente, es muy correcto. O sea, aquí en este ejemplo os lo he puesto. Barra S, barra FR. S no es España, es castellano. ¿Vale? Es español. Y FR sería francés. ¿De acuerdo? Es un poco para diferenciar. Luego tenemos otro caso que es un idioma por mercado. Pero resulta que trabajamos varios mercados. ¿De acuerdo? Como no nos interesa tanto la diferencia idiomática que hay dentro del mercado, directamente ponemos el código ISO, en este caso el identificador de ese mercado. ¿Vale? ES y MX. En España y en México se habla español, pero sin embargo los diferenciamos. ¿Por qué? Porque en México tienen otra divisa. Entonces quieres que tus productos aparezcan con la divisa local de México. Puede ser. Y en España, pues con euros. ¿Vale? Es una cosa bastante válida. Y aquí viene cuando ya la matan. Aquí está la parte complicada. Que es, tenemos más de un idioma por cada mercado. Puede suceder. Por ejemplo, en España. Tenemos el castellano, tenemos el catalán, tenemos el gallego. Hay un montón. En Bélgica tienes el francés, tienes el alemán. ¿Vale? O sea, hay mercados que son complicados. Por ejemplo, en Bélgica también se combina con el inglés. Con lo cual se vuelve todavía más lío. ¿Vale? Entonces aquí yo lo que sugiero, esta solución, que es bastante buena, es utilizar el acortador cultural. Es decir, mezclar el mercado con el idioma. ¿Vale? Y crearos una versión para cada uno. Cuando hablo de versión, a nivel de desarrollo, ya sé que es un poco faena. ¿Vale? Porque tienes que diferenciarlos, tienes que buscarte la vida para poder variar los idiomas, la divisa, en base a la cultura, etc. Tampoco es complicado, pero oye, es un rollo. Pero oye, es que estás trabajando más de un idioma por mercado. O sea, si juegas fuerte, juegas fuerte. Es lo que hay. Y, bueno, ya abajo os he puesto, en ese acortador, la URL a una página de estas típicas donde aparecen los códigos ISO, de idiomas y de mercados, para que lo tengáis de referencia. Y no se os olvide que, ¿cuál es el ejemplo? Que UK, por ejemplo, si no me equivoco, es UK y no GB, como usa mucha gente. O que España es ES, no SP. ¿Vale? Que el SP se ve por todas partes y el SP no es España. Es ES. ¿De acuerdo? ¿Por qué es importante utilizar los códigos ISO y no lo que nos dé la gana? Porque después nos vamos a liar la cabeza bastante. ¿Vale? Luego, cuando queramos entrar en Webmaster Tools y configurar todos los sitemaps y configurar la geolocalización o incluso configurar las etiquetas alternate, que ahora las vamos a ver, es mucho más sencillo si tenéis claro los códigos ISO. ¿Vale? Esto es lo que os iba a... ¿Alguna pregunta? Sí. Sí. ¿El contenido duplicado en el software como... Sí, ahora lo vamos a ver. Sí, sí. Ahora lo vamos a ver ahora. Sí, sí. No te preocupes. Vale. Bueno, aquí hay una cosa que no viene, así que ya aprovecho y lo digo, que es en Webmaster Tools vosotros podéis seleccionar la localización geográfica, o más bien el target geográfico de los directorios, subdominios y dominios que trabajéis. ¿De acuerdo? Entonces, si esto lo habéis hecho bien, vosotros le podéis decir, en este caso no, porque estos son idiomas, pero en el caso de mercados le podéis decir, esto es para España, esto es para México. Ya está. Entonces, ya no hay problema de duplicado de contenidos. Ya le has dicho a Google que eso se duplica, pero porque tiene distintos targets. ¿Vale? Eso Google lo acepta. ¿Qué pasa? Que no es suficiente a veces. ¿Vale? Entonces, cuando entra esto. La etiqueta alternativa o alternate es algo que se sacó Google de la manga precisamente porque no sabía controlar los duplicados de contenido. Entonces, por mucho que utilizases el Webmaster Tools y marcases el target geográfico, se equivocaba. Y la liaba parda. Así que salió esto. Esto es algo que yo, sinceramente, no tengo muy claro si está dentro del estándar o no. La verdad es que no lo he mirado nunca. Pero es un apaño bastante bueno. Bueno, resulta que tú tienes esta etiqueta que puedes poner en el encabezado de HTML donde le indicas las versiones alternativas del idioma. Es decir, si estamos en es-es, o sea, castellano para España, le podéis decir que tenéis otro apartado que es para español en México. Y cuando estéis en el apartado de español en México, lo contrario. Español en España. ¿Vale? Así de simple. Digamos que tú le vas dando las alternativas. Aún así hay que tener cuidado y... Hay que tener bastante cuidado y saber gestionar esto bien sin meter la pata porque la podéis liar bastante parda. ¿Vale? Esto también tiene relación con lo que acabo de decir. Esto es una manera muy buena de ayudar a Google a que identifique la relación entre los contenidos. Este slide es bastante un poco explicativo, así que os lo explico yo. ¿Vale? Es bastante poco claro. Aquí la idea es que si tenéis la versión en inglés, en castellano y en francés, cada vez que utilicéis el desplegable de idioma... Joder, me doy cuenta que es pésimo este slide, o sea, no... Porque estoy aquí delante explicándolo, si no es imposible. Cuando usáis el desplegable de idioma y elijáis un idioma alternativo, siempre tiene que ir cada contenido a su equivalente en el otro idioma. ¿Vale? Si estáis en una página que está hablando sobre la reproducción del caracol japonés y dais a cambiar de idioma, tiene que ser la misma página en otro idioma. ¿Me he explicado? ¿Vale? ¿Por qué? Porque hay mucha gente que cuando cambias idioma te lleva a la home. Dices, ¿qué ha pasado aquí? ¿Dónde están mis caracoles japoneses? ¿Vale? O sea, es importante esa división. Entonces, digamos que si mezclas esto con esto y has archivado bien las carpetas y lo puedes targetizar en Webmaster Tools, ya lo tienes hecho. El duplicado de contenidos da igual, ¿vale? O sea, Google ya sabe identificarlo. La pegada de utilizar Webmaster Tools es que cuando estáis en este escenario, que es por idiomas, no podéis hacerlo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque si no, ES, español, solo sería para el país que vosotros targeticéis. No aparecería para Argentina, por ejemplo. A veces aparece, ¿vale? Porque Google se equivoca, como todo el mundo. Pero por lo general no aparece. De hecho, aparece al lado un texto que pondría España, ¿vale? Que es donde vosotros lo hayáis configurado. ¿Sí? Es una buena pregunta. Eso depende. ¿A qué te refieres? ¿A si rediriges, no rediriges? Vale. Yo, por lo general, lo que suelo hacer es una redirección. Haces una 302 eligiendo según el lenguaje del navegador del usuario. Lo que pasa es que a veces es un poquito apurado. Pero si se ha hecho bien todo esto, si el tráfico viene desde Google, en este caso, ya viene seleccionada la landing page del idioma. Entonces, por lo general, no hay problema. Pero si entras por tráfico directo, o sea, teclando el nombre del dominio, rediriges por 302 y listo. Y dice un 302 de una web al idioma y por defecto sale en inglés. Si no tienes un user ahí, es extraño. Sí. Entonces, Google va en inglés. Pero el posiciona .com como si fuera el inglés, no posiciona el barra n. ¿Sabes qué quiero decir? Sí, sí, sí. Entonces, el barra n es como si no existiera. Es claro, es el propio sitio, es la parte de él. Entonces, ¿lo puedes hacer un 301 o...? Entiendo que tampoco habéis puesto etiquetas alternes y nada. Es que igual no hay por ahí. O sea, a veces te he puesto a pillarlo. Él sí que al principio, durante las primeras semanas, se quedó a profesor.com. Pero al cabo de un mes o dos te salen directamente. Habría que ver el caso de todo. O sea, voy a poner una cosa por ahí. ¿Alguna otra cosa por ahí? Pues seguimos. Vale. Antes os comentaba. Temas landing pages. Esto os lo pongo porque no todo el mundo sabe dónde están las landing pages de su proyecto. ¿Vale? Gente que dice, sí, yo he creado un no sé qué, yo no sé cuánto. Ya, pero no. ¿Vale? Y las landing pages es la base de todo. En SEO, en PPC, en mailing y en absolutamente todo. ¿Vale? Entonces, aquí os he traído esto. Que son datos del NiaParaments. ¿Vale? El porcentaje. Estela, no lo cuentes por ahí. Bueno, es muy simple. Solo son porcentajes de reparto. Ahora lo veréis. Vosotros, ¿cuál creéis de todos estos tipos de contenido? ¿Cuál creéis que va a recibir más tráfico? Desde Google. ¿Vontario? Bueno, ya os lo digo yo. Si nadie quiere levantar la mano y decir. Bueno, pues, esto es lo que sucede. ¿Vale? El 60% se va aquí. ¿Vale? Estos son datos de orgánico. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Que el orgánico también tiene su trampa. Porque como nosotros llevamos haciéndose mucho tiempo, evidentemente nos hemos llevado el tráfico aquí. Lo hemos optimizado para esto. Pero da igual. Aún así, es un caso bueno. ¿Por qué? Porque es un negocio estable que vende. Así que es un buen patrón para seguir. ¿De acuerdo? Pero pasan cosas como esto. Productos, un 15%. Resulta que ese 15% de tráfico trae el 80% de las conversiones. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que no podéis simplemente trabajar las categorías porque la gente vaya a entrar. La gente va a comprar a través de la página de producto. ¿Vale? Esto lo digo porque la gente siempre se equivoca. Dice, ah, sí, va. Empiezo a crear enlaces hacia mi landing de categoría que es donde tengo mis productos. Y, boom, a vender. Pues, sí, pero no. Pero también hay un contrapunto. Y es que aunque el 80% de las conversiones entren por producto, las páginas de producto tienen una tasa de rebote astronómica. ¿Por qué? Porque la gente entra por textos que tienen relación con la descripción del producto pero no tienen nada que ver con lo que ellos están buscando. ¿Vale? En el caso de apartamentos, pues, igual entran por margaritas doradas porque el apartamento tiene margaritas doradas. Pero es un apartamento. ¿Qué está pasando aquí? Y se van. ¿Vale? Pero aún así no podéis despreciar porque es muy importante. ¿Vale? No podéis despreciarlo. Entonces, más adelante os voy a dar una serie de consejillos sobre cómo trabajar la ficha del apartamento, iba a decir, del producto para que funcione bien. ¿Vale? Tema de URL. Esto también es un punto donde la gente se equivoca bastante. ¿De acuerdo? Sobre todo con e-commerce donde puedes mezclar categorías entre productos y viceversa y la cosa se vuelve un poquito liosilla. Aquí podemos encontrar cuatro tipos de formatos de URL. Yo os voy a hablar sobre todo de los dos primeros que son los clave, categoría de producto y ficha de producto y luego os voy a comentar un par de truquillos para las páginas de reviews. ¿Por qué no trabajo las etiquetas? Porque creo que las etiquetas están sobrevaloradas en este tipo de producto. O sea, las etiquetas son para un blog es genial porque estás etiquetando tu contenido y dice de que va. Pero un producto realmente si tú les categorizas bien no te hace falta etiquetarlo. Podría ser. Podría ser. Pero en principio no debería hacer falta. ¿De acuerdo? Estos ejemplos que os voy a poner aquí son los más básicos y son donde la gente se suele colar. ¿Por qué? Porque la mayor parte de entornos e-commerce que ya vienen preparados como Magento, PrestaSop, etc. ya vienen configurados de esta forma. Entonces, está bien pero hay que tener ojo con cómo se trabaja con ello. El primer caso las páginas de categoría lo típico es que aparezca un nivel categorí y luego el nombre de la categoría. Esto de su punto de vista de desarrollo está genial porque sabes qué tipo de contenido es. Tienes el nombre y luego para buscar la URL en base de datos es maravilloso. Pero tiene un pequeño problema y es que si tenemos si tenemos un site muy pequeñito ¿para qué narices vamos a alejar el nombre de la categoría del inicio del dominio? Lo que decíamos antes cuando tú buscas en Google la URL tiene un espacio límite en el SERP en los resultados. ¿Para qué vas a alejarlo? Eso tiene bastante sentido. Y luego el tema de anidación que lo tengáis en cuenta que si tenéis una categoría con varias subcategorías tenéis que pensar si os conviene realmente ir encadenándolas o ponerlas todas colgando de categoría. Yo os diría que todas colgando de categoría. ¿Vale? ¿Está entendido esto? ¿Por dónde voy? Vale. Otra opción lo que decíamos antes si el site es pequeño ¿para qué utilizar el nivel de categoría? Pues quitas categoría y esto lo trasladas al inicio. ¿De acuerdo? O sea, solamente colgarías directamente el nombre de categoría. ¿Cómo sabemos si nuestro site es grande o pequeño? Pues simplemente cuando creamos que esto tiene algún tipo de sentido. Es así de simple. ¿Vale? Si vamos a tener 20 productos con 3 categorías no es necesario meter un nivel de categoría. ¿Vale? El nivel de categoría te hará falta cuando ya tengas 10, 20, 30 categorías diferentes. ¿De acuerdo? Como ha visto esto tiene una falta de ciencia total y no hay ningún patrón clave a seguir. Pero bueno, por aquí irían los tiros. ¿Alguna pregunta? ¿De esto? Aunque haya 200, 200, ¿qué problema hay? O sea, no va a haber match entre categoría. No va a ser el mismo nombre de categoría. ¿Qué problema hay en que siempre sea nivel 0? El problema es como el que quieres. Si tienes muchas categorías y lo vas anidando dentro de categoría luego si quieres imponer algún tipo de regla de indexación a las categorías interiores es mucho más sencillo. Porque ya tienes un nivel con el que puedes trabajar. ¿Vale? O sea, por ejemplo, el nivel de robots.txt si tienes 8000 categorías en distintos idiomas es mucho más sencillo si lo tienes por niveles. ¿Vale? ¿Me explico? Básicamente si tienes más cosas que no sean categorías va a ser vacunado porque se te va en la pisa después hay una categoría que tiene la literatura de información. Sí, cuando tienes una página de contacto nunca jamás vas a tener una categoría que sea en el contacto. O este general no es muy estudio pero se da el caso muchas veces. ¿Cuándo tienes varias categorías con un producto? Sí, eso no lo vamos a contar. Sí, 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 ahora vamos a tener las categorías un producto y lo voy a comenzar. Vamos a la pregunta de esto que te voy a dar. Bien, ahora pasa... perdón. Es muy... Pues sí, ¿cuánto daño te puede hacer a nivel de desear de un posicionamiento por ejemplo lo que puede con algunos DMS de que te ponen un numerito al lado de la categoría? ¿Qué daño te da? ¿Qué daño te da? ¿O te importa? Depende. Si vas a anidar luego cosas dentro y tienes el ID de la categoría entre medias queda feo y además luego es un poco complicado de gestionar. De hecho, como os voy a decir ahora, yo personalmente no recomiendo anidar productos entre categorías porque puede pasar eso. Tienes el ID entre medias, yo qué sé, luego por lo que sea cambias el ID de categoría y aquello se puede volver pero un bardal. Es mucho mejor no tener los IDs o simplemente no anidar porque es mucho más simple. Y aparte, si es un website muy grande pues evidentemente te puede venir bien tener el ID porque la carga luego es mucho más rápida para hacer la búsqueda pero si puedes omitirlo mejor. Lógicamente. Bueno y ahora vamos a productos aquí pasa un poco lo mismo aquí en este ejemplo si os fijáis tenéis los productos archivados dentro de una carpeta de productos pues lo mismo que con categoría lo puedes hacer o no depende del tamaño de tu web y depende de lo que quieras hacer el problema viene espera un momento perdón sí, aquí me estaba perdiendo lo que decíamos antes en la anidar lo que es el producto dentro de las categorías aquí hay un problema y es que si tienes un producto que está en más de una categoría tienes un problema serio porque qué haces o escojos una categoría maestra para que sea esa la url o te va a aparecer dos veces el producto ¿vale? yo creo que si vais a utilizar una estructura donde los productos tengan más de una categoría perdón lo mejor es esto ¿vale? carpeta de products con los productos y luego ya la categoría ya lo linkarás internamente ¿de acuerdo? pero anidarlo puede tener sus riesgos ¿qué pasa? que igual solamente tienes una categoría por producto pero nunca se sabe yo dejaría la puerta abierta de hecho ¿vale? no mezclaría y bueno utilizar nombres de categorías relevantes para la búsqueda está muy bien ¿vale? sobre todo si tienes el producto por dentro pero es lo que decimos puede tener unas consecuencias un poco un poquillo malas ¿de acuerdo? una pregunta por aquí cuando tienes un producto que tienes lo que comentabas antes de varias categorías por ejemplo puedes encontrar un producto por marcas o puedes encontrar un producto dentro de una categoría determinada ¿vale? sí porque en el caso de Imagento te construye la URL de forma dinámica de forma que cada vez tienes una URL diferente si entras por marcas por ejemplo te pone barra marcas y el nombre del producto si entras por ropa infantil por poner ejemplo te pone la categoría ropa infantil y luego el nombre del producto la solución que tú propones es lo mejor te cara a supongo que a no repetir contenido y a no tener que usar a nivel de SEO sí más que nada porque si si sigues ese patrón vas a duplicar o sea vas a tener varias URLs para un mismo producto pero a nivel de navegación quiere decir si yo entro por marca a mí me gustaría saber dónde estoy en ese momento saber que estoy en la categoría marcas y yo qué sé yo soy muy friki y borro el nombre del producto y quiero volver a marcas volver ahí no irme a otro ¿cómo soluciono ese problema? el tema es que si la persona que ha diseñado la web sobre todo lo que es el interface gráfico lo ha hecho bien no hace falta que veas a la URL para saber dónde estás entonces es un poco delicado también hay que entender que si estamos trabajando a nivel de SEO porque queremos vender más lo lógico es que lo hagas como te pide en este caso el buscador ¿vale? de todas formas esa estructura que tuviese Magento que bueno se puede desactivar yo la verdad es que con Magento no he trabajado demasiado a nivel de configuración ¿vale? si de optimización de SEO pero no he tocado lo que es los paneles me imagino que se puede desactivar o con canónicas eso te iba a decir que en el caso que no se pueda desactivar otra opción es el canonical que es imponer una URL ¿vale? luego os voy a explicar lo que es el canonical para el que no lo sepa pero el canonical en resumen es una etiqueta que te permite decirle al buscador oye ignora la URL que estoy usando porque mi CMS o mi plataforma e-commerce no me soporta cambiarla pero la que yo quiero que leas es esta otra ¿de acuerdo? luego lo vemos más en profundidad ¿más preguntas por ahí? ¿no? pues venga fichas de producto aquí os voy a hacer un pequeño repaso de cosillas que tenéis que tener en cuenta para no meter la pata ¿vale? estos son los 6 problemas o errores básicos que puedes tener primero la baja calidad de descripciones esto lo sabemos todos sobre todo si trabajas con una tienda que hace dropshipping o algo de afiliación y coges las descripciones de tu proveedor ya lo has liado ¿vale? luego veremos el por qué duplicado de contenidos tener varias URLs hacia el mismo contenido keyword stuffing luego os voy a explicar lo que es pero básicamente es abusar totalmente de las propiedades del SEO de una forma bastante mala final bueno después rutas erróneas para cargar el contenido problemas de indexación si tenéis una tienda muy grande y optimizar sobre las reglas del buscador en este caso en cuanto a visualización en la hoja de resultados ¿vale? ahora lo vamos a ver un poco en detalle bien la hoja de calidad de descripciones lo que decía antes si vosotros trabajáis con un proveedor o con un fabricante que os envía los productos y de paso os envía las descripciones y lo volcáis todo a la web ¿cuántas posibilidades creéis hay de que otra persona haga lo mismo? bastantes ¿vale? es decir si vosotros publicáis directamente lo que os dice el fabricante ¡pum! el que está a vuestro lado y vende el mismo producto va a estar exactamente igual y el de más allá también y tal hasta que haya un listo que no publica la descripción original sino que se lo ocurra ya está estás destruido ¿vale? destruido depende de cómo lo haga evidentemente pero me refiero a que va a tener una ventaja competitiva muy elevada frente a vosotros ¿de acuerdo? ¿qué pasa? que no siempre puedes hacer esto ¿vale? cuando tienes una tienda online pequeñita pues como 100 productos 50, 200 la cosa es manejable pues escribir bien tus descripciones de producto pero si tienes una tienda masiva con 5.000 productos ponte a escribir descripciones para 5.000 productos es complicado ¿vale? entonces para esto aquí no se ha traído ningún ejemplo eso ha sido un fallo pero bueno lo que sí que os recomiendo es que si queréis hacerlo en plan batidora es decir batidora cuando tenéis muchos productos y queréis generar la descripción la idea es que cojáis pues distintos distintas características del producto su peso su tamaño su color etc ¿vale? esto es el perogrullo y lo combinéis dentro de un mismo texto y vayáis sustituyendo ¿vale? sí, es de cajón ¿qué pasa? que si tienes muchos 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 productos eso genera un padrón ¿vale? o sea Google es lo suficientemente listo esperemos para saber que dos textos vienen del mismo lugar simplemente porque has sustituido palabras ¿de acuerdo? si os suena en plan básico de programación el algoritmo de Levenstein calcula los cambios que tienes que hacer sobre un texto para que sea igual a otro ¿vale? es una cosa bastante simple el algoritmo súper simple solo te dice en el letras tienen que cambiar para que sea el mismo texto ¿qué pasa? que para que no se note lo que tenéis que crear es varias versiones de ese texto ¿vale? pues yo que sé si tenéis por ejemplo el ID de producto esto es un truco por encima ¿vale? tenéis el ID de producto y con el ID pues tenéis pares e impares o múltiplos de 3 o múltiplos de 2 etcétera y con eso vais eligiendo distintas combinaciones de esa descripción esto ha sido un poco batiburrillo explicar no sé si me he explicado si me habéis entendido o no pero bueno básicamente es tener varias versiones de el texto descriptivo de los productos e ir sustituyendo palabras y eligiendo distintas versiones de ese texto ¿vale? eso si lo contáis a un programador pues tendrá mucho sentido ¿vale? porque es el trabajo de un programador básicamente bien y bueno lo que os pongo aquí sobre todo que no sean extensas ¿vale? no hace falta que escribáis el quijote cada vez que queráis hablar de una caja de Lego ¿vale? no tiene no tiene mayor importancia ¿qué pasa? que si son de calidad pues lo que os pongo aquí el CVR siempre va a ir arriba el CVR es ¿sí? yo creo que un par de párrafos te puede valer o sea no hace falta que ya te digo es que hay descripciones de producto que son eternas no se las lee nadie ya sabéis que en internet la gente no lee la gente escanea ¿vale? si es un producto muy barato no se van a leer la descripción a fondo si es un producto muy caro si se están comprando un yate pues obviamente se van a leer todo el manual pero si es una cosa que vale menos de 50 euros o de 100 euros nadie se va a leer un puñetero texto de 500 palabras nadie lo ven y dicen uy que bonito lo compro ¿vale? entonces no hace falta que os trabajéis unas inscripciones tan grandes el tema es que cuanta más calidad tengáis en las inscripciones más posibilidades hay de vender ¿vale? eso es el CVR el CVR es la relación entre la gente que visita algo y compra finalmente bueno convierte o compra en este caso en una tienda online ¿vale? una cosa ¿qué significa la calidad de la descripción? ¿cómo se mide? no hay ninguna forma eso yo creo que se mide precisamente midiendo cuál es el ratio de conversión es decir cuanto más ratio de conversión tienes puedes intuir que es mejor ¿sí? ¿cómo sabes el buscador que eso es de calidad? vale sobre todo que sea genuino ¿vale? es decir que no haya otra persona utilizando el mismo texto o mejor dicho que tú lo hayas publicado antes que el resto que es un factor importante ¿vale? si escribís una una descripción de producto y el kiosco de la esquina que vende lo mismo que vosotros copia el texto no pasa nada es problema suyo vosotros lo habéis publicado esto también hay que jugar un poco con la velocidad de rastreo de Google pero bueno cada vez es más rápido por suerte y por desgracia con lo cual no hay problema pero bueno eso será uno de los uno de los factores ¿vale? el que sea genuino que no se repita o que seas el primero que lo publica luego pues hombre a nivel de Google es decir que esté vinculado con una búsqueda que tenga relación con esa búsqueda y con ese producto ¿vale? o sea no hay ninguna norma así técnica que podamos seguir si no sería súper sencilla hacer descripciones la podríamos programar y ya está ¿más preguntas sobre esto? ¿se ha entendido lo que he comentado antes de generar distintas descripciones etcétera casi un poco críptico? vale por este caso bien temas de duplicado de contenidos antes lo hablaba tema del canonical esto es clave clave total ¿de acuerdo? porque si no queréis romperos la cabeza con cómo estáis enlazando o cómo se enlaza un afiliado o cómo se enlaza un colaborador esta es la solución esta etiqueta la ponéis en el header y en este campo en el href metéis la url correcta la correcta no la actual ¿vale? que hay gente que lo confunde esto es un error muy común hay gente que le dices no quiero meter esta etiqueta y tienes que meter aquí la url correcta y entonces ellos interpretan vale pues cojo la url que me ha solicitado el usuario y la meto allí no ya está ya la has liado no no la correcta ya sé que es una chorrada pero es que esto en una .com como only apartments es un drama no lo hacen ¿vale? no se hace bien y no es culpa de la persona que lo programa es culpa nuestra porque no lo hemos explicado bien ¿vale? pero realmente esto es súper importante y la diferencia entre correcta y actual parece una tontería pero es una distancia muy importante ¿vale? entre ambas cosas no sé si se ha pasado alguna vez pero pueden pasar cosas bastante bizarras bien aquí os pongo esto de marcar como no index las rutas de búsqueda es lo que os comentaba antes esto Google en sus criterios de calidad si los leéis os dice explícitamente que no indexéis rutas de buscador ¿vale? es decir que no indexéis automáticamente rutas de búsqueda de vuestro buscador interno ¿qué pasa? que si veis lo que hace Softonic por ejemplo Softonic lo hace pero Softonic ¿vale? si lo hacemos nosotros pues lo vamos a vender y no vamos a tener tráfico desde Google ¿vale? no está bien así que tenéis que marcarlo como no index no index A este no index también os lo cuento ya que os cuento bizarradas que se hacen por ahí si utilizáis mal esta etiqueta y de repente lo publicáis en una landing de categoría de producto que hemos dicho antes pues resulta que todo eso que estabais vendiendo pues de repente no lo vendéis porque al cabo de un par de horas ya no sales en Google ya no sales en Google por las buscas que sales antes y todo ese producto que maravillosamente te habías currado sus descripciones y sus precios y fotografías maravillosas pues todo se va al carajo y dices ¿qué ha pasado aquí? y hasta que se te ocurre mirar esto ole ¿vale? porque es una cosa totalmente estúpida ¿vale? y sí me ha pasado ¿vale? y nos ha pasado en Only Apartments y es un drama porque llegas esto es una subida a producción un viernes que no hay que subir los viernes a producción y resulta que alguien pues felizmente se equivoca y dice ah no index y ahora nos vamos de fin de semana y encima hay puente con lo cual vuelves el miércoles y miras las ventas y dices oh Dios mío ¿qué ha pasado aquí? vendes un 10% de lo que vendías la semana anterior ¿cómo puede ser? pues está aquí y hasta que miras eso ole ¿vale? historia real vamos a ver en el caso de que tú construyes una url determinada ¿vale? nueva por ejemplo imaginémonos que tienes un e-commerce de algo que es de temporada por ejemplo y le interesa agrupar como llega la temporada o de un invierno agrupar o de un invierno sacar el consultor de búsqueda entonces que es una url que sea lo que sea campaña otoño invierno pero que va para un resultado de búsqueda pero no es la url que pasa ahí no habría problema mientras no abuses mientras no se note o sea mientras no tengas eh jerseys otoño invierno rojos jerseys otoño invierno verdes jerseys otoño invierno verdes jerseys otoño invierno así cientos de veces mientras no se note no pasa nada ¿vale? o sea realmente hay que entender que también todo esto hay que tomarlo un poco con pinzas lo que decía antes ¿vale? o sea usarlo con un poco de raciocinio puedes crear una landing page con resultados de búsqueda filtrando confirmándote un filtro y demás e incluso que se vea que es el buscador el problema es cuando empiezas a indexar todas las rutas ¿vale? lo que hace Sobtonic por ejemplo no es que publique todas las combinaciones posibles de su buscador sino que cada vez que la gente busca más de n veces pum cachean la búsqueda y la publican indexable se acabó ¿vale? y como tienen mucha fuerza mucha antigüedad muchos enlaces externos ya están arriba e incluso al fabricante oficial de ese software ya la han hecho la putada ¿vale? es un poco eso no hay que usarlo para hacer el mal digamos pero bueno para hacer una campaña no hay ningún problema ¿vale? más preguntas por ahí sobre esto seguimos bien lo que hacíamos antes el keyword stuffing el keyword stuffing es justo esto que aparece aquí ¿vale? vosotros tenéis vuestra foto tenéis vuestra descripción de producto y metéis todas las combinaciones posibles relacionadas con piedras para poder catalogar vuestro producto ¿vale? habéis metido un montón de categorías esto es una descripción trabajada ¿vale? el tema es ese que creáis todas las combinaciones posibles ¿vale? que pasa que esto está muy mal esto realmente vosotros lo veis y es muy feo es muy feo es muy largo estáis realmente abusando de lo que va a buscar la gente piedras grandes piedras pequeñas piedras azules piedras rojas eso está mal ¿vale? o sea lo correcto es esto que es mucho más pequeño mucho menos usable también pero que a Google le gusta mucho más ¿vale? lo de un poco menos usable es porque sinceramente yo no soy diseñador y no sabría decir si esto es más usable que esto pero bueno eso ya a cada cual en este caso como es un ejemplo bastante cutre pues no sería usable ninguno de los dos pero para que sabéis a qué me refiero básicamente es eso no abusar de los términos de busca aunque vosotros veáis que en Google la gente busca esto no lo pongáis en la ficha de producto ¿vale? podéis meter uno o dos no todas las combinaciones de las categorías que tenéis ¿vale? ¿qué perdón? estas dos esto está mal y esto está bien vale tú imagínate que entras en lo que decíamos antes hoteles en Madrid ¿vale? y entras en booking.com y te metes en la landing de hoteles en Madrid imagínate que tuvieras a la izquierda un desplegable con todos los barrios de Madrid ¿vale? que pone hoteles en Madrid tribunal hoteles en Madrid no sé qué hoteles en Madrid no sé cuál eso eso ¿tú crees que eso es usable a nivel de usuario? claro para ser exactamente keyword stuffing boom es eso sí la URL da igual esto simplemente cómo lo enlazas internamente ¿de acuerdo? el keyword stuffing es abusar de las búsquedas que va a hacer la gente sobre tu producto y linkarlo internamente de forma masiva ¿vale? ¿vale? seguimos ya sabéis todo en pequeñito sin abusar sin repetir cosas ¿vale? ya sabe Google que eso es una piedra y ya sabe que esto son características de esa piedra y que es posible que tengas categorías internas o resultados de búsqueda con ello una cosa aunque diga que no podéis indexar resultados de búsqueda eso no significa que no podéis enlazar a resultados de búsqueda ¿de acuerdo? de hecho eso está bien simplemente que tenéis que ponerle un no index para que no tengáis problema ¿vale? ¿de acuerdo? es bastante válido enlazar desde aquí a un resultado de búsqueda tiene sentido vale esto es otra cosa que la gente también suele fallar bastante y es ¿qué hacemos cuando un producto desaparece? ¿de acuerdo? aquí hay dos situaciones que pueden darse puede ser un producto que queda descatalogado y que no vais a vender nunca jamás o un producto que se pasa de temporada por ejemplo lo de las ofertas que hacíamos antes de otoño-invierno pues puede haber un producto que en verano no se venda y dices bueno pues no lo quiero tener publicado por lo que sea vale pues son dos situaciones diferentes si lo descatalogáis y nunca más lo vais a vender podéis hacer una 301 a la categoría ya está se acabó se va a la categoría borráis el producto de base de datos mientras conserváis esta redirección todo va bien si es una despublicación temporal es decir un producto que habéis quitado temporalmente pero va a volver por ejemplo un final de temporada podéis meter una 302 ¿qué significa cada una de estas cosas? pues para el que no sea técnico y no haya hecho nunca redirecciones una redirección tipo 301 es permanente o sea le dices a Google que nunca jamás vas a quitar esa redirección y una 302 es temporal ¿vale? pero Grullo el ejemplo se explica solo esto es bastante importante un segundo porque hay gente que la puede liar mogollón ¿vale? podéis tener una página que vais a aprovechar más adelante y vosotros la elimináis y resulta que la elimináis y hacéis una 301 a otra página y dices va, sí le transfiero lo que quiera que se transfiera en SEO ya pues ya te has cargado la otra URL ya no hay vuelta atrás aunque crees la otra URL nueva y quites la redirección ya no va a tener nunca jamás el peso que tenía antes tenéis que volver a empezar otra vez a trabajar importante ¿qué? ah vale perfecto estupendo vale problemas de indexación aquí esto pasa solamente si tenéis un e-commerce bastante grande ¿de acuerdo? pues en un portal de gran tamaño con 2.000 5.000 10.000 1.000.000 de URL esto pasa es casi imposible que a partir de 5.000 URL hacia arriba indexéis toda la web es prácticamente imposible muy bien lo tenéis que hacer muy relevantes tenéis que ser ¿de acuerdo? ¿por qué? porque Google no pierde el tiempo archivando todo lo que publica publicáis tenéis que demostrarle que es importante que indexe aquello ¿qué pasa? como generalmente no te cree pues tienes que buscarte la vida para que indexe lo que tú quieres que indexe y que lo que te da igual que indexe pues lo desprecie ¿vale? y pues hay varias formas lo primero tenéis que enlazar las páginas entre sí que eso es bastante claro ¿vale? es lo que se llama interlinking que es enlazar los productos que son similares categorías parecidas y sobre todo subir los sitemaps eso ayuda bastante aunque sí que os digo que el tema de los sitemaps cada vez es menos importante vienen casi todos los manuales de SEO pero yo os digo que por propia experiencia los puedes obviar ya o sea desde que salió Google Cafeing que es una actualización de infraestructura que sacaron hace creo que dos años dos años y pico ya no hace demasiada falta ¿vale? o sea ya Google es tan rápido y es tan avil buscando rutas que da lo mismo que subéis el sitemap o no la ventaja del sitemap es que si es una web muy grande o vais a publicar mucho producto de golpe pues le ayudáis pero vamos ya os digo que si tenéis bien hecha la estructura de la web tampoco es lo mismo y bueno aquí os pongo esto el punto 3 os digo que no puede haber más de 3 pasos hasta una página concreta ¿vale? esto no es lo mismo que se suele decir en usabilidad o en conversión de que tiene que haber solo 3 clics de pasos para comprar no me refiero a eso ¿vale? os lo he puesto aquí para que sepáis que no es lo mismo aquí me refiero a que Google cuando rastrea cuando usa Google Bot da N pasos dentro de vuestra web cuanto más relevantes sois más pasos da pero cuando sois nuevos recién nacidos es más difícil que llegue hasta el fondo entonces 3 es una cifra bastante razonable simplemente ya os digo que aquí no hay ninguna no hay ninguna ciencia detrás de todo esto y todo esto es un poco o a voleo o por experiencia propia 3 está bastante bien según va ampliando va creciendo la web pues ya podéis ir a profundidades mucho mayores ¿vale? y bueno si tenéis que optimizar vuestra ficha de producto yo os recomendaría un poco este este rol de prioridades ¿vale? siempre el título es la clave del SEO es la parte más importante y luego ya iríamos al H1 y a la descripción de producto ¿por qué? si antes he dicho que la descripción es clave lo pongo en tercer lugar porque los otros dos son más importantes ¿vale? sin más aunque esto vaya a impactar mucho en conversión a nivel de posicionamiento estos dos son la clave incluso la URL que siempre la gente se empecina que tiene que estar optimizada hasta lo podéis despreciar si no tenéis tiempo o sea ya lo haréis no importa ¿vale? para eso existen las redirecciones 301 para arreglar chapuzas de URL ¿vale? todo lo demás es muchísimo más importante el meta descripción que también se habla mucho en los manuales de SEO que tiene que estar bien etcétera esto no vale para nada ojo no vale para nada en posicionamiento pero sí que vale a nivel de CTR es decir si trabajáis mucho esta descripción es bastante probable que aparezca en el resultado de búsqueda ¿vale? y por lo tanto si os lo trabajáis bien y metéis las palabras clave por las que queréis capturar tráfico es más probable que la gente haga clic sin más pero aparte de eso no vale para nada de hecho yo os diría bueno ahí cada uno tiene su teoría pero bueno pues no más de 160 caracteres meter los keywords de optimización al principio y al final etcétera ¿vale? hay un montón de trucos pero ya os digo que si no queréis romperos la cabeza estas dos cosas lo podéis obviar ¿de acuerdo? y ya como consejo final para e-commerce en estos elementos ¿vale? siempre utilizar el nombre del producto el número de serie y el fabricante ¿por qué? porque hay mucha gente que va a buscar por número de serie sobre todo gente que no se quiere romper la cabeza va a haber mucha gente que busque por el fabricante pues porque son heavy users o porque les gusta la marca o N y por el producto pues de perro y yo ¿vale? aquí os he puesto el ejemplo de Amazon Amazon todo lo que hace lo hace bien y por lo tanto pues tienen el título el autor y el ISBN eso no me salía perdón ¿vale? o sea lo hacen bastante bien lo ponen todo junto y ya está ¿sí? en el caso que tienes marca tipo de producto y nombre de producto ¿cómo decides? pues la fincha de producto tiene que tener todo y si vas a posicionar ¿quieres que el nombre de producto sea lo más importante? ¿cómo categorizas? ¿cómo categorizas? ¿cómo priorizas si es más importante? marca, tipo, producto antes de saber el tráfico claro no te iba a decir me puedes comprobar volúmenes de búsqueda quizá pues con el keyword tool de AdWords por ejemplo lo puedes intentar mirar lo que pasa es que algunos productos van a tener un volumen tan bajo que ni siquiera va a salir entonces si tienes dudas yo miraría lo que hace la competencia porque la competencia seguramente haya pasado por todo ese trabajo previo lo digo más que nada para saltarse a la fase de ver cuántas solicitudes puede tener ¿vale? es una forma de todas formas si estás trabajando en un sector que realmente conoces generalmente vas a saberlo entonces yo generalmente pues en el caso de este ejemplo que son libros pues siempre sería el título del libro incluso por encima del fabricante si no te cabe título del libro se acabó autor perdón sí puede ser la editorial alguna pregunta por ahí para aumentar el CTR y estoy tomando poniendo los simbolitos a la XSI si tienes más experiencia pues decirnos si realmente funciona si está investigado por hay gente que lo hace y a nivel de CTR está claro que impacta porque siempre te va a traer más la mirada pues que tengas unos dibujitos o unos símbolos metidos dentro de la descripción el problema es que cuando te metes a jugar con los niños grandes o sea con competidores grandes es más probable que ese tipo de búsquedas sean examinadas por el equipo de calidad de Google entonces si introduces ese tipo de caracteres puede llegar tarde o temprano en el momento en el que te pongan un filtro ¿vale? un filtro no es un baneo no es que te eliminen de Google simplemente que para esa búsqueda dejas aparecer ¿hay algún etcétera? ¿hay algún número de tráfico que tienen dos ganas de estar encima? ¿hay algún número de tráfico que tienen dos ganas de estar en su... ¿hay algún número de tráfico que no ha pasado? ¿hay algún número de tráfico que no ha pasado en el lugar? si te pones un filtro para un grupo de búsquedas por ejemplo, lo normal es que ves una calle de tráfico para esos términos ¿preferías a...? ¿no es como he dicho? ¿creo que se refiere a que en qué volumen de tráfico se va a comenzar a fijar Google? ah, bueno puede ser, sí también hay que tener en cuenta que Google por mucho que diga que no hay que ser malo, lo es entonces si tú estás en un vertical donde la gente gasta mucho dinero o invierte mucho dinero en Google, generalmente va a estar más vigilado, o sea, ya os digo que en Travel por ejemplo, cuando tú tienes un problema de ese tipo tú ya me has atacado a un manager de Google y a los dos días ese tío ya... pero simplemente por esas cosas, ¿eh? porque ha puesto unos simbolitos, o porque has visto que ha hecho un no sé qué tal, no le banean, pero lo filtran ¿por qué? porque no quieren que una persona que se gasta 2, 3, 5 millones de euros al año en AdWords, esté dándoles el coñazo constantemente como con un... ¿qué está pasando aquí? ¿vale? eso pasa mucho, por ejemplo con Places, ahora ya no pasa tanto, pero antes había gente que daba de alta negocios falsos para aparecer en Places entonces tú buscabas vuelos a Mallorca y había un tío que había dado de alta en Places un negocio que se llama vuelos a Mallorca claro, me metí un teléfono real que era el de su casa en Mallorca aún no sé qué, no sé cuánto, pero ¿qué haces ahí? si yo lo que quiero es comprar un billete, no me muestres un resultado de Places ¿vale? entonces la gente de Travel vuelos a Mallorca es una búsqueda que tiene mucho volumen y hay gente que invierte mucho dinero, ya más ha tocado a un manager y ¡pum! aquello desaparecía es así entonces el problema de utilizar ese tipo de caracteres en el Meta Description es que te arriesgas en verticales muy potentes si son verticales pequeños sí no pasa nada, a nivel de posicionamiento no va a afectar pero a nivel de CTR sí ¿vale? ¿alguna otra pregunta? por ahí ¿sigo, no? vale, bueno, luego vamos a ver el tema de Reviews ¿vale? que tiene relación con el tema de las estrellitas entonces ya es una forma un poco más legal de hacerlo ¿alguna vez has probado o sabes que alguien le ha probado a meter la descripción del producto con más seguro? no, pues muy guarro, muy guarro, muy guarro no lo he visto nunca pero, hombre, hay gente que cuando o sea, antes, cuando el SEO no era tan popular y lo hacían cuatro pues igual alguno lo hacía y con Google colaba pero no creo que ahora tenga mucho impacto, la verdad no lo sé si alguien lo ve, pues a mí me gustaría verlo para ver qué pasa por curiosidad morbosa, más que nada continuo vale, categorías de producto ya hemos visto las fichas ahora vamos a ver las categorías esto es mucho más simple tampoco vamos a rizar mucho el rizo ya hemos hablado de que todo lo que quieras que aparezca en Google tiene que estar indexable lo que no quieras que aparezca no tiene que estar indexable, etc entonces, básicamente es deciros que siempre tiene que haber una descripción de categoría que no hace falta que sea muy larga de nuevo 100 palabras de sobra ¿vale? explicaros un poco lo que es esa categoría y ya está ¿por qué es importante meter una descripción? porque si tienes varias categorías que son muy similares es una buena manera de que se diferencien ya está, solo es eso a nivel SEO es importante que haya diferencias entre las páginas por si alguien me lo pregunta no, no hay ninguna medición de cuán diferente tiene que ser una página de otra ¿vale? que quede claro y lo mismo que antes en lo que tenemos que fijarnos para optimizar es más o menos igual salvo aquí he añadido el punto indexado ¿por qué? porque las categorías a veces tienen tantos productos que tienen un paginador ¿vale? los paginadores siempre han sido un dolor de cabeza tremendo para SEO ¿vale? ¿por qué? porque por lo general tú no pones como no index perdón me he adelantado voy para atrás cuando tú creas esas páginas no las controlas de ninguna forma tú simplemente vas añadiendo productos a la tienda y aquel listado de páginas va ampliándose ¿qué pasa? que generalmente no hay mucha diferencia entre ellas simplemente pues que cambia la selección el paginador arriba o abajo de la página y poco más pero tienes que cambiar cosas porque si no puede haber duplicado ese contenido ¿por qué? porque generalmente en las categorías tienes filtros cuando tienes muchas páginas tienes un filtro arriba y ordenas por precio ordenas por nombre ordenas por lo que sea ¿qué pasa? que puede haber distintas combinaciones del filtro que den el mismo resultado ¿vale? con lo cual ya tendrías un duplicado de contenidos el truco no es cambiar los títulos de página y poner página 1, página 2, página 3 ni es cambiar el texto de descripción es mucho más simple que todo eso ¿para qué narices quieres indexar la tercera página? no lo quieres para nada no te interesa recibir tráfico de ese Google en la tercera página de tu categoría tú lo que quieres es que entren a la primera página de la categoría que es donde tú vas a haber optimizado ese primer listado inicial de productos ¿vale? entonces simplemente marcas como no index follow y se acaba el problema uy, perdón aquí lo que le estamos diciendo es que no queremos que indexe las páginas que estén por delante de la página 1 pero queremos que siga los enlaces ¿vale? o sea, queremos que indexe el contenido que enlazas desde la página de categoría pero no queremos indexarlo ¿vale? ¿está entendido esto? ¿vale? esto es muy importante porque te puedes salvar de muchos marrones ¿vale? si acabas teniendo una categoría muy larga con muchos productos puedes tener un drama ¿vale? o sea, que está bastante bien si no hacéis esto no significa que os vayan a banear ni que os vayan a poner un filtro ni nada simplemente que perdéis calidad ante Google ¿vale? todas estas mediciones imaginarias calidad, relevancia, autoridad, etc. no tienen ningún tipo de medición ¿vale? no hay ningún medidor donde podamos verlo ¿vale? todas estas cosas son inventadas de hecho el SEO todas estas cosas de SEO que hablamos son una farsa ¿vale? son una farsa y son conceptos que utilizamos para entendernos entre nosotros pero no tienen ningún tipo de fundamento ¿vale? entonces yo lo llamo relevancia y lo llamo autoridad pero otro lo puede llamar de otra forma ¿vale? ¿se ha entendido esta parte? ¿no? vale bien, lo que hablábamos antes el tema de los reviews esto tiene relación con lo de las estrellitas así en la descripción que es importante cada vez más la gente busca opiniones y recomendaciones sobre los productos que van a comprar ¿de acuerdo? entonces esto toma muchísima importancia pero no solo eso sino que Google cada vez lo aprecia más ya habéis visto cuando buscáis a veces algún producto os aparecen unas estrellitas que indican el rating que tienen de los usuarios que han comprado ¿vale? han votado ese producto que han comprado ¿qué pasa? que hay muchas formas de engañarle una forma es meter estrellitas en la descripción para que parezca que tienes estos reviews bien metidos y otra forma es trucarlos ¿vale? ¿cómo se meten estos estas estrellitas de review? pues muy sencillo tienes hay un estándar ¿vale? el esquema estándar entre comillas que nos indica cómo tenemos que etiquetar nuestro contenido de rating para que Google entienda qué qué es qué ¿vale? por ejemplo en este ejemplo pues tienes 90% de los usuarios han marcado pues de media cuatro y media y tienes 49 reviews ¿vale? tiene sentido pero Google si tú pones esas cifras en la web no sabe qué narices son ¿vale? tienes que marcarlo eso es lo que nos indica el esquema ¿de acuerdo? si entráis aquí tenéis documentación lo veis por encima es súper simple a nivel de HTML y podéis etiquetar el contenido para que sepa lo que es importante aunque lo etiquetéis no significa que vaya a salir como siempre Google hace lo que le da la puñetera gana entonces tú puedes tener esto súper bien hecho pero no necesariamente va a aparecer lo cual es una faena porque cuando metes con el meta description las estrellitas en ASCII no hay ningún problema porque lo has decidido tú y va a aparecer pero el utilizar bien este tipo de microformato no implica que aparezca lo cual es una faena porque con 49 reviews para un proyecto o tela no sé muy bien de qué es esta web lo he puesto de ejemplo me la he encontrado preparando el PBT pero bueno tienes que tener cierto nivel para que lo coja pero a veces tampoco te hace falta ¿qué pasa? que si os leéis esto veréis que es súper simple de engañar a Google de hecho hay muchos blogs de SEO que simplemente cogen en el pie de página meten un 49 le meten las etiquetas del esquema y como hay muchos SEO que les enlazan porque es una mafia pum ya aparecen el buscador ya está es así de simple es así de estúpido ¿de acuerdo? o sea podéis engañar a Google totalmente con esto y es mucho más eficaz que el tema de los meta descriptions ¿qué pasa? que si os cazan haciendo eso nunca jamás vais a salir con el rating ¿vale? igual no os filtra igual seguís apareciendo pero os va a quitar los rich snippets que es como se llama este trozo en el SERP os lo va a quitar y nunca jamás lo vais a recuperar ya os lo digo yo ¿vale? igual le podéis enviar un mail a vuestro account manager y como os gastáis un millón de euros al año igual os hacen caso pero si no os gastáis un millón de euros ya os digo yo que eso no vuelve a aparecer allí ¿vale? es importante ¿sí? un rating sin crear reviews ¿no? un rating editorial ¿sí? a veces o sea en el formato está sí está claro pero o sea a ver por lo general te lo va a coger el problema es si por lo que sea destaca que has hecho algún tipo de trampa aunque no lo sea y entra entra el equipo de calidad y por lo que sea no interpretan bien ese hecho o está en algún problema tened en cuenta que muchas de estas cosas se revisan manualmente ¿vale? o sea Google tiene un departamento lo que se llama el equipo de calidad que cuando alguien ve algo raro tú puedes denunciarlo y Google lo detecta también automáticamente y ellos revisan uno a uno cada una de esas incidencias hay distintos niveles de importancia ¿vale? una cosa como esta puedes tirar meses con ello puesto que nadie se va a dar cuenta ¿vale? pero cuando realmente estás en verticales potentes y haces cosas muy chungas el equipo de calidad te ve y ¡boom! ya lo has liado se acabó ¿vale? no sé si conocéis lo que es un spam report ¿os suena? ¿no? bueno si buscáis no tengo la url porque no me la sé memoria pero si buscáis spam report en Google el primer resultado es esto ¿vale? y es una página de Google que te permite denunciar este tipo de cosas tú entras allí eliges el tipo de incidencia que has visto le dejas un mensajito al equipo de calidad y le dices este tío está haciendo no sé qué en su footer lo mandas y suelen hacer caso aunque tardan un tiempo y de esta forma te puedes cargar a gente que está haciendo cosas bastante cochinas incluso en verticales potentes ¿vale? es una forma bastante útil de acabar con la competencia que hace el mal usarlo con sabiduría ¿vale? bueno y esto es otro pequeño truquillo de hecho si entráis en Amazon veréis que es justo lo que hace Amazon como he dicho Amazon lo hace súper bien todo ellos lo que hacen es meten varios reviews en la ficha de producto pero luego tienen una página de ver más ¿vale? ¿qué pasa? que hay mucha gente que imita esto pero lo hace mal ¿por qué? porque coge y dicen tengo 5 en la ficha de producto y 200 en la otra ya pero es que esas 5 están también entre las 200 y como generalmente son las que aparecen arriba porque la gente es así estás duplicando parte de tu contenido con lo cual pierdes calidad el truco está en repartirlas mostrar 5 en tu ficha que sean las buenas y el resto en una página secundaria pero no las juntas ¿vale? por separado esto está muy bien también porque vais a recibir tráfico orgánico por la URL de opiniones ¿vale? es como un poco distribuirlo ¿alguna pregunta de la anterior? ¿no? vale pues vamos a lo último que es el tema de mobile que como os he dicho esto es clave que lo atendáis ya sé que estáis hartos de que esto lo diga la gente en todas las ponencias en todos los blogs y en todas partes que el mobile no sé qué que es el futuro ¿vale? ya pero es que realmente se avecina algo gordo ¿vale? esto es como el vaticinio de Nostradamus ¿vale? va a pasar algo pésimo va a haber una actualización de Google y el que no te ha bien su parte mobile la va a liar ahora os voy a dar un par de consejos rápidos de cómo tenéis que plantearlo pero tened en cuenta que esto es crítico os diré antes he dicho que ha habido un cambio en AdWords ¿vale? que tiene relación con esto van a sacar una nueva versión de AdWords bueno una versión un nuevo sistema de gestión que es lo que llaman el AdWords avanzado es un nombre comercial súper bonito pero que es una soberana putada para la gente que trabaja en PPC de forma profesional y es que hasta ahora si ¿cuántos de vosotros se ha llevado alguna campaña de AdWords? o lo ha atendido al menos así por encima lo que sea vale sabréis que podías crear campañas que son de desktop y de tablet y otras de mobile ¿no? y que es súper práctico porque las de mobile lo llevas a tu página de mobile y como tiene CPCs más bajos todo es maravilloso ¿qué pasa? que ya no se pueden separar eso es AdWords avanzado no puede separar desktop de mobile y dices tú ¿qué tiene eso de avanzado? o sea es una putada ya pero es que Google lleva años diciendo que tienes que hacer tu versión mobile y entonces según su teoría como todo el mundo ya tiene que tener mobile allí te las apañas ¿vale? ¿qué pasa? que tú ahora tú puedes crear tus campañas y puedes fijar un multiplicador sobre tu presupuesto que lo asignas a mobile con lo cual tú dices que el 25% de tu presupuesto lo quieres para mobile y Google va jugando con eso yo sinceramente no veo el avanzado por ningún lado ¿por qué? porque si tienes solamente versión de escritorio y no quieres que aparezca en mobile no puedes bloquearlo de hecho tienes que meter un multiplicador negativo y no te basta con un menos 100% tienes que meter un menos 600% y aún así no llega al 100% ¿vale? o sea alguna vez vais a salir en mobile ¿qué pasa? que ese clic de mobile si tu web no está preparada para mobile lo más seguro es que no valga para nada ¿vale? depende de quién seas si eres un grande iba a decir booking que siempre pongo booking de ejemplo pero la web mobile de booking está muy bien pero imaginaos que no estuviera bien ¿vale? tú quieres reservar un hotel y te encuentras en tu móvil la landing de desktop de booking y no sabes qué narices hacer con aquello porque no ves nada o sea ves un listado que son unas rayitas y unos simbolitos pero no puedes leerlo ¿vale? o sea va a rebotar la gente te estás gastando tu presupuesto en algo absurdo ¿por qué ha hecho esto Google? pues muy sencillo porque los CPCs de mobile eran muy bajitos y para el que no lo sepa el CPC es el coste que pagas por cada click en AdWords pues Google lo que hace es dice vale pues como no puedes quitarlo de mobile tiene que subir el CPC de mobile ¿vale? ¿se entiende esto? va a haber más gente que por fuerza va a estar metiendo sus campañas dentro de mobile para Google es maravilloso claro son avanzadas en cuanto a pelas van a ganar muchísimo dinero pero nosotros lo vamos a perder moraleja si hacéis un proyecto nuevo de e-commerce lanzados a por el mobile directamente o sea no digáis sí bueno lo lanzo así en escritorio y luego ya lo adaptaré no a por mobile porque esto es importante aunque no trabajéis con AdWords porque siempre que Google adelanta algo en AdWords va seguido después por un cambio de orgánico un cambio de algoritmo orgánico ¿vale? entonces es muy probable que Google vaya por ese camino y la próxima actualización vaya por aquí hay varias teorías que si van a luchar contra los post patrocinados que si no sé qué que se no sé cuál sí vale muy bien pero si haces las cosas bien eso te da igual pero esto no tiene que ver con que hagas bien el SEO esto es un factor estratégico ya es mucho más más complicado es más profundo a nivel de negocio ¿vale? o sea que lanzados a por mobile por si las moscas como siempre y bueno aquí os he traído unas pocas estadísticas que me han parecido interesantes sobre temas de de mobile aquí tenéis estadísticas sobre sobre compra de smartphone que bueno como todos sabéis España es bastante potente a este nivel pero pasa una cosa peculiar esta otra gráfica es de previsión de compras futuras desde un teléfono móvil es decir más o menos por estimación entonces estos son encuestas que hace Google ¿vale? internamente generalmente aciertan bastante según lo que ellos estiman la gente va a comprar menos a través del teléfono móvil entonces ¿por qué tenemos que trabajar el mobile si luego la gente no va a comprar por mobile? vale esto es un indicador súper bueno para el que quiere invertir en temas de mobile y es que si os fijáis todos los países occidentales que aparecen aquí UK, Francia, Estados Unidos España y Alemania todos dicen que van a comprar menos pero China fijaos lo que pasa aquí van a comprar mucho más ¿alguno de vosotros quiere teorizar sobre por qué pasa esto? si ellos están en expansión y nosotros en la presión ¿cómo? China está en expansión y nosotros en la presión ¿puedes ser? 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 es que aquí en China tienen sistemas de pago online competentes pero aquí salvo que uses Paypal ¿me queréis decir que vosotros recibiríais un hotel pagando con vuestro banco a través del teléfono móvil? ¿alguno lo haría? sí si te ves forzado a hacerlo lo haces pero así como rutina ¿compraríais algo por internet pagando con vuestro banco a través del teléfono móvil? o sea hay gente la gente de a pie que no se dedica a lo online y que sabe que eso es seguro no va a pagar una reserva hotel pagando con su banco a través del teléfono móvil es que no lo va a hacer no se fía pero en China tienen sistemas que están mucho más desarrollados en ese sentido ¿vale? de hecho los sistemas de pago con tarjeta de crédito en China están años luz por delante nuestro no sé si alguna vez habéis intentado trabajar con el mercado chino pero es brutal por ejemplo otra parodia sucedida en Only Apartments que esto es gracioso y es que tenemos campañas puestas en Baidu ¿vale? que es el buscador que predomina ahí en China que es bastante complicado de gestionar básicamente porque es como Google hace 5 años ¿vale? a nivel de AdWords bueno de AdWords Baidu PPC pero bueno ¿qué pasa? que recibíamos tráfico y era bastante rentable viendo las campañas pero no era rentable a nivel de ventas y dices ¿por qué recibo tráfico y no vendo si el producto es bueno? pues muy sencillo porque sus tarjetas de crédito caducan en 2050 ¿alguna vez habéis visto un desplegable en una página de pago que llegue hasta el 2050? no no lo piensas ¿vale? o sea son cosas totalmente absurdas pero es que ellos están mucho más adelantados que nosotros en ese sentido ¿vale? pero bueno esto como digo esto es teorizar ¿vale? esto lo estoy teorizando yo también es con gente que ha hablado que más o menos opina por ese camino ¿vale? yo lo que teorizo es que aquí hay una oportunidad y eso hace un sistema de pago competente para el teléfono móvil punto ¿vale? y esto ya es prácticamente lo último ¿vale? si vais a montar vuestra tienda online y queréis machacar en mobile esto es muy importante ¿vale? porque esto es una decisión drástica y es voy a poner la misma URL para mobile y voy a adaptar el contenido ya sea por CSS o simplemente en la respuesta para ese usuario o voy a crear una URL diferente es lo que hace mucha gente ¿vale? aquí ya os he puesto la solución por ahí encima en globitos pero os iba a preguntar por cuál apostaríais ¿vale? por si alguien no se lo ha leído ¿por cuál apostaríais? está claro bueno porque ya os lo he contado también pero bueno supongo que ya también habéis leído sobre este tema y lo habéis visto y demás pero es mucho mejor que se adapte el contenido a el dispositivo ¿por qué? porque si creáis otro subdominio o incluso otro dominio pasa lo que hablábamos antes tenéis que hacer link building sobre ese dominio también ¿vale? y no sólo eso que Google mismo os recomienda que lo hagáis de esta forma y peor todavía la actualización de AdWords no te permite diferenciar la URL con lo cual esto está muerto ya se acabó ya no hay que argumentar más si Google en AdWords lo ha modificado y no puedes adaptar la URL se acabó ¿vale? de todas formas esto os lo digo hasta donde he podido leer el tema de AdWords avanzado ha salido hace dos semanas ¿vale? de momento por aquí van los tiros ¿alguna pregunta sobre esto? ¿no? vale y bueno pues lo que os decía eh Google y Bing dicen lo mismo ¿vale? Bing también lo recomienda que lo hagas así aunque no tiene ningún tipo de restricción ¿vale? pero si lo recomiendan es por algo aparte de por haber copiado a Google será por alguna razón estructural que ya descubriremos más adelante y también bueno a nivel de programación evidentemente es mucho más sencillo de mantener si lo tienes todo en el mismo lugar a nivel de CSS es un poco más lioso pero bueno y bueno esto también es importante ¿vale? si hemos dicho que vamos a utilizar la misma URL tanto para mobile como desktop tenemos que perdón si vamos a utilizar una URL diferente a ver que me he perdido mi propia presentación eh vale misma URL vale sí perdón sí me he perdido totalmente sí ahora ya está ya está vale veamos imaginad que tenéis un proyecto o un servidor o lo que sea o que no soporta que tengáis la misma URL para las dos plataformas ¿de acuerdo? esto puede suceder no es muy común pero puede pasar ¿vale? entonces la solución evidentemente siempre dices ah pues detecto el dispositivo y le redirijo bien lo que recomienda Google es que uséis una 301 parece una chorrada pero es muy importante saber esto ¿qué pasa? que no hay que simplemente cada vez que detectes a Google redirigir por 301 está claro solo tienes que redirigir al mobile ¿vale? Google tiene dos bots de rastreo bueno tiene más pero los básicos son dos Google Bot y Google Bot Mobile solo rediriges a Bot Mobile hacia esa URL alternativa y el bot normal le dejas como hasta ahora ¿vale? importante diferenciación luego a través de Webmaster Tools cuando subís vuestro Sitemap podéis decirle que ese Sitemap es para el mobile y que el otro es para el desktop ¿vale? ¿qué pasa? que eso no se hace dentro de Webmaster Tools sino que se hace dentro del XML que envíais de Sitemap ¿vale? por eso se ha puesto aquí esta dirección para que lo podáis lo podáis comprobar el que ponga el mobile al final es para diferenciarlo porque hay un montón de gente que ha tenido la misma idea ¿vale? no es por egocentrismo ni nada por el estilo y finalmente dentro del HTML podéis meter esta etiqueta donde le indicáis que esa versión es para desktop y que tenéis una alternativa que es para el teléfono móvil simplemente la apuntáis y ya está esto último no lo he probado ¿vale? bueno lo anterior tampoco pero lo otro se pervergullo esto yo no tengo muy claro que funcione ¿vale? el alternate sí que puedo dar fe y nada esto era todo si tenéis alguna duda sobre lo último o en general tengo un par de dudas genéricas que me van a hacer una parte pacientes tipo login carrito de la compra preguntas frecuentes ayuda las les pones con index las indexas entonces por supuesto que tengan títulos metas para la historia las preguntas frecuentes es que las indexaría ¿vale? o sea todo lo que pueda ser contenido útil para el usuario sí carrito no eso no todo eso fuera sí o incluso lo puedes bloquear en robots de XT incluso ¿vale? eso sí según lo que sea lo que sea más sencillo si sea el no index o el robots pero bueno o sea el tema del index lo que decía antes es muy difícil que Google indexe todo el contenido que tienes ¿vale? entonces cuanto más selectivo seas mejor si vas eliminando contenido es mucho más práctico ¿vale? ¿alguna pregunta por ahí? pues nada sí ¿te más tecnológicos crees que lleven algún impacto? ¿cuál perdón? como por ejemplo el tiempo de respuesta sí sí está claro a ver tened en cuenta que aparte que Google intenta no perder el tiempo indexando cosas que cuesta demasiado indexar con lo cual interviene la velocidad de carga también él lo que busca ellos lo que buscan es satisfacer al usuario en este caso en una búsqueda entonces si el site que indexa es muy lento muy lento no le va a penalizar pero digamos que le va a castigar dificultándole las cosas ¿vale? es un poco eso de hecho Google Panda que seguro que habéis oído hablar mogollón de esa actualización Google Panda premia a la gente que satisface mejor al usuario y uno de los factores que tiene en cuenta es la velocidad de carga por ejemplo ¿vale? ¿vale la pena intentar quitar a alguien del mercado que lleva mucho tiempo antes que tú? ¿cómo quitarle? ¿quitarle en qué sentido? un dominio que tiene 10 años de intimidad más que tú ¿posible? ¿competir con él dices? sí 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 totalmente no sé si hacéis bien las cosas o sea al final pensad que el link building por ejemplo que es un poco lo que lo que son factores on page que es casi todo lo que he tratado aquí que son cosas de la web de cosas de programación de maquetación más o menos todo el mundo hace lo mismo ¿vale? con alguna diferencia algún detallito así que puedas ir sacando por lo general no se puede innovar demasiado puedes optimizar mucho la velocidad de carga puedes trabajar en ello pero no puedes innovar demasiado ¿vale? salvo alguna cosa retorcida que salga por ahí pero en link building sí que puedes innovar y es donde tú puedes marcar la diferencia con un competidor de ese tipo entonces si consigues links de manera natural porque has creado algo muy interesante puedes pasar por encima ejemplo de only apartments Airbnb no sé si lo conocéis pero es una web de apartamentos que es todo social y súper bonito y florecitas y chocolate y entonces todo el mundo lo enlaza porque es muy mono y te machaca es lo que hay ¿alguien más por ahí? ¿alguna pregunta? sí a nivel de herramientas o sea SEO para e-commerce empezando ¿qué herramientas recomiendas aparte de Google Analytics? Google Analytics y ya si a ver si es un e-commerce jovencito que acabéis de crearlo ni siquiera me molestaría en tracar posiciones o sea lo que nos interesa es perseguir una serie de palabras clave lo que nos interesa es conseguir tráfico no es el estar más arriba o más abajo entonces yo intentaré optimizar más a nivel de buscar tráfico en términos clave un poco más pequeñitos ¿cómo sabes si tienes margen de mejora o no si no tracias posiciones? a ver es que el tema del tracias posiciones es delicado por varias razones primero porque Google personaliza la búsqueda ya sabéis la personaliza por la ubicación geográfica por el idioma por las características del navegador por el dispositivo por el usuario por si estás en Google Plus o no por si estás en Places o no mil historias incluso por el histórico de búsquedas que hayas tenido porque ya sabéis que a veces te personalizas según cuáles han sido las búsquedas anteriores tanto en orgánico como en AdWords digamos que va personalizando entonces seguir posiciones al final está bien pero si es un terreno muy concurrido o sea un vertical interesante es muy difícil que aciertes con esa información igual pasas el tracker y te aparece en segunda posición y estás en sexta es muy poco fiable cuando estás en un vertical muy pequeño y muy débil te da igual porque tú simplemente empiezas a meter enlaces y en cuanto veas tráfico es que ha subido es el tema que yo creo que ya está un poco anticuado el tema de tragar posiciones aparte muchas de las herramientas que funcionaban antes desde hace cosa de un mes o dos no recuerdo la fecha han dejado de funcionar la mayor parte porque Google mismo ha ido a por ello si les ha dicho o pagas la API de AdWords o se te acabó se te acabó el chollo ¿vale? entonces directamente todos los servidores que tienen ese tipo de software Google pum 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 nos va retirando entonces la única opción que tienes de tráfico de posiciones es una aplicación de escritorio ¿vale? pues tenéis el AVR y el AVR porque sinceramente es el único que utilizo en este bueno también tenéis el RAM tracker que también no utiliza servidores y puede estar bien pero ya os digo que a nivel de lo que es tráfico de posiciones en web salvo que paguen la API de AdWords estáis vendidos queda por allí Semrush Seomod y demás el problema que tienen esas webs es que solo puedes meter un pequeño conjunto de palabras clave entonces si tienes un e-commerce muy grande y quieres ir a por muchos productos te pasa lo mismo que no puedes trackear todo entonces por eso os digo que se pierde mucho tiempo fijándose en posiciones es mucho mejor optimizar en cuanto a tráfico ¿vale? ¿estamos? ¿con otra pregunta? pues nada aplausos 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 aplausos